¿Te imaginas poder degustar un chocobanano o una mangoneada dentro de un bus? No hay un bus así en El Salvador hasta el momento. Al principio se iba a poner el bus de los chocos, pero lo quisimos hacer más albordreño. Este es el Chuzón de los Chocos, un emprendimiento que ofrece una variedad de chocobananos, mangoneadas y pinchos sobre ruedas. Los toppings de los chocobananos pueden ser de maní, pixi, crispy, oreo y marshmallow. Para jugar todo en el menú, elige tu carrocería, que son el banano, que son los pinchos de fresa, de sandía, de uva o mixto. También elige el color de tu ventana, el color del chocolate, ya que tenemos chocolate tradicional, que es el café, el blanco, el celeste y el rosado. Para lograr este sueño, sus creadores combinaron cosas que siempre les han apasionado, que más que todo fue mi papá. Hace años, él anduvo en buses de ruta, entonces siempre tuvo ese sueño que quería tener un bus. Y pues en el 2012 salió de la ruta por lo peligroso que estaba, entonces él se metió en restaurante. Y como hay mucha competencia en restaurante, él decidió combinar las dos cosas que siempre se ha mantenido y le ha gustado, que son los buses y un restaurante. Entonces quisimos darle ese toque al bus, como calle, pero elegante. Desde que se compró, se elaboró, se estuvo planeando cómo poner la silla, las mesas, igual todo el sistema eléctrico, que es a base de 110 voltios con energía normal, entonces lo absorbamos en meses. Igual la pintura, que todo es graffiti, todo el bus está pintado a puro spray. Debido a sus deliciosos productos y su idea original, este automóvil no pasa despercibido en los lugares que visita de San Salvador. Hay lugares que no tenemos previsto que vamos a vender tanto y gracias a la gente que quiere conocer el bus, vendemos completamente. El plan que tenemos es visitar la mayor parte de todo el Salvador para que todo el Salvador conozca y tenga una bonita historia con nuestro bus. Los precios varían, si solo es el chocobanano, solo con chocolate de un dólar. Con topping de maní, pixie crispy, 1.25. Coco, oreo, azucaritas y botonetas, 1.50. Y marshmallow, 1.75. Con información e imágenes de Denis Sargueta, informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.